Ahí está grabando ya, ya no más, ésta le... Ok, aquí está el... aquí está el Frank y su grúa. Trae otro ayudante porque el otro ayudante se juega de vacaciones. Anda en la borrachera. Ok, está subiendo. Ok, está subiendo. Ok, está subiendo. No me voy a enrollar mi carro, muchachos, por favor, retírense de ahí. No saben ni lo que está haciendo. Gracias. 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 Gracias.